Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca Noticias? Bonito Jueves, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Al grito de justicia para Ernesto, el gremio periodístico de Guanajuato se plantó en la sede central de la Fiscalía General del Estado para exigir el pronto esclarecimiento del homicidio de Ernesto Méndez y mejores condiciones para ejercer la función informativa. La madrugada de este miércoles, el periodista Ernesto Méndez, con más de 18 años de trayectoria en diferentes medios de comunicación, fue blanco de un ataque armado al interior de un establecimiento de su propiedad en San Luis de la Paz, donde perdió la vida junto a dos personas. Alrededor de las 11 de la mañana de este jueves, periodistas de distintas ciudades se situaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado, institución a la que clausuraron simbólicamente, además de pegar carteles para exigir justicia para Ernesto y la garantía de un ejercicio periodístico seguro. La Secretaría de Educación de Guanajuato debe extremar la vigilancia en la contratación de personal que queda al frente de los grupos de preescolar, para evitar que se presenten más casos como el del kinder José Joaquín Fernández de Lizardi, donde un becario fue acusado de abusar sexualmente de al menos seis niñas. Así lo exigieron familiares de las víctimas en esta zona rural del municipio de Silao, tras la detención y vinculación a proceso penal de Eric Ernesto, quien fue acusado al fungir como educador del grupo multigrado. El acusado permanecerá en prisión mientras se le investiga por otros delitos similares en los que pudiera estar involucrado. Rodrigo y Fernando eran dos jóvenes que acompañaban al periodista Ernesto Méndez mientras festejaban en un bar la noche del martes cuando fueron víctimas de un ataque armado. Una tercera víctima continuó en calidad de desconocido. La Fiscalía General del Estado en un comunicado informó que los dos fallecidos fueron identificados como César Rodrigo y Jonathan Fernando, pero no especificó sus edades. Amigos de los fallecidos señalaron a Zona Franca que ambos compartían el apellido García y no tendrían más de 22 años. No se pierdan de todo nuestro contenido en ZonaFranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde vean la información que les preparaba Nia Jaramillo.